Pero tenéis que levantar la mano. Esto ocurrió en un ayuntamiento y hubo unos problemas terribles, así que venga, otra vez. ¿Votos a favor? Vale. ¿Votos en contra? Abstenciones. Ahora ha votado todo el mundo. Esta moción queda aprobada. Con los votos a favor de Cambiemos Villalba, Izquierda Unida, el Partido Socialista, la abstención del Grupo Ciudadanos y los votos en contra del Partido Popular. Moción presentada por el Grupo Cambiemos Villalba para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales del dominio público local, señor secretario. Este asunto fue tratado en comisión informativa celebrada el día 22 de junio de 2018, aunque sin dictaminarse por tratarse de una moción. Para la lectura de la moción tiene la palabra el Grupo Cambiemos Villalba. Hola, buenas tardes. Tras los acontecimientos acaecidos en el pasado mes de diciembre de 2017 relativos a la instalación y gestión de la Feria de Navidad, quedó de manifiesto que existían limitaciones y vacíos en la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales del dominio público local respecto a su aplicación, en este caso particular. La inexistencia de unas tasas apropiadas para la instalación de atracciones de feria para un periodo de tan larga duración, que era un mes y medio, tuvo como consecuencia que la empresa gestora no pudiera asumir el alto coste de las tasas vigentes y, por lo tanto, tuviera que suspender su instalación. Asimismo, se constató que no existían unas tasas específicas para regular el tipo de puestos de artesanía que se instalan en esta feria. Desde entonces, nuestro Grupo Municipal ha señalado la necesidad de corregir estas carencias en la citada ordenanza sin que, hasta ahora, hayamos tenido noticia de que se esté trabajando en este sentido. Han pasado ya seis meses y tan solo quedan otros seis hasta la celebración de la próxima feria navideña, por lo que, para evitar que de nuevo este año nos encontremos ante este vacío legal, solicitamos que se lleve a la mayor brevedad posible la modificación de la ordenanza proponiendo los siguientes acuerdos. Inclusión de una nueva tipología número 9, en el cuadro relativo al epígrafe B, instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes, del artículo 7 de la ordenanza citada con la siguiente redacción. Puestos de la feria de Navidad, cuya tasa sea determinada por el técnico municipal correspondiente. Y el segundo acuerdo sería la inclusión en el artículo séptimo de la ordenanza de un nuevo epígrafe que regule, según criterio técnico, las tasas específicas para las atracciones de la feria de Navidad. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Izquierda Unida. En la comisión informativa se nos explicó, por parte de Camimos Villalba, que lo que pretendía con esta moción era dar un toque, dar un aviso al equipo de Gobierno, porque quedan seis meses para la feria de Navidad, para que no pasara igual que el año pasado, ya fuera contratando, autorizando la autorización de manial del espacio público, como se quisiera hacer. Para dejar constancia de esto en el Pleno, pues bastaba con una pregunta, con un ruego. O sea, preferiría decir como moción, pues está bien, lo que sobra no daña y, bueno, pues perfecto. Independientemente de que se apruebe o no la moción, ese objetivo estaría cumplido. Y luego, si entramos ya más concretamente a los acuerdos, a lo que sí que plantea explícitamente la moción, yo no lo veía claro y según han pasado los días desde que nos la enviaron, pasó la comisión informativa y hasta hoy lo veo menos claro. Se propone modificar unas tasas que son las que pagaría una persona si ella quiere montar la feria de Navidad. Primero es que no sabemos si es lo que quiere hacer el equipo de Gobierno. ¿Quiere el equipo de Gobierno dejar a particulares que soliciten, si es que quieren, permiso para organizar la feria de Navidad a cambio de pagar unas tasas? Eso conlleva dejar la iniciativa a los particulares que quisieran solicitar organizar la feria y, por tanto, no sería una actividad municipal, porque no es correcto que se utilice la puerta de atrás para pactar con alguien un convenio o una autorización de manial para prestar un servicio al ayuntamiento. El año pasado el ayuntamiento fue promotor, incluyó las actividades dentro de su programación, la publicitó. Cuando hablamos con las personas que trabajaban allí nos contaron que el ayuntamiento había decidido cuestiones que tenían que ver con la organización de la feria y, por lo tanto, se trata de la prestación de un servicio al ayuntamiento y la fórmula más adecuada es la del contrato. Por lo tanto, modificar la tasa no soluciona el problema con la feria de Navidad, porque no se aplicaría. Las tasas se aplican solo, ya como digo, a las actividades que no organice directamente el ayuntamiento. ¿Y qué dijo su día el secretario municipal sobre estas cuestiones, sobre la feria de Navidad? Pues que la prohibición de formalizar convenios con prestación de contrato administrativo, en cuyo caso habría que estarse a la normativa de contratación del sector público y tendría también que recogerse la doctrina del Tribunal de Cuentas, que generalmente es desfavorable a los convenios porque limitan la concurrencia exigida por la legislación contractual. Si el ayuntamiento, además, quiere pinchar y cortar, incido en que la fórmula más favorable, más correcta, sea el contrato, porque la ley de contrato del sector público dice que el contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de titulada o competencia municipal, en nuestro caso, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios sujeto del contrato o bien por el derecho acompañado de percibir un precio. Nos vamos a poner en el supuesto que el equipo de Gobierno organiza él mismo la feria de Navidad y que, más o menos, en las mismas condiciones, con las mismas actividades del año pasado. Entendemos que el tren y las atracciones deberían gestionarse como un contrato de servicio público y que solo los puestos de comida y el mercadillo se podrían gestionar como un contrato o como una autorización de manial por la cesión del uso del dominio público. Hay una excepción, que es que se hiciera un convenio como en años anteriores, pero también la legislación le deja muy clara que tiene que quedar claro en el convenio que el fin es que tiene que prevalecer el interés general y que no puede haber intereses económicos que desvirtúen la figura del convenio. Y eso tiene que quedar muy claro. La aprobación de la moción con los acuerdos, que dicen más o menos cómo orienta, cómo se deberían de hacer la feria de Navidad, tiene unos inconvenientes. Desconocemos los planes del equipo de Gobierno. Como he dicho, el importe de la tasa se tiene que fijar en función de un estudio económico que valore el precio del suelo, esto lo tiene que hacer un técnico del ayuntamiento y, en función de ese valor, la autorización de manial puede ser o no una opción viable. Como he dicho también antes, en caso de las atracciones y los trenes, solo queda la opción del contrato, a nuestro parecer. Y que, además, después de la aprobación de esta moción, se abre un proceso de aprobación de la ordenanza que podrá ser en los términos que indica Camimo Villalba o no, o por lo menos en los que indicaba en la primera versión de la moción. Nosotros, desde Izquierda Unida, votaremos en contra porque la solución de modificar las tasas, como he intentado justificar, que es bastante complicado, no, no, la solución que plantea Camimo Villalba en la moción no, no creemos que sea de aplicación para el caso de la feria de Navidad y, por tanto, tendríamos que apostar por otro modelo y abrir vías para que, pues, se pudiera llevar a cabo otro modelo, pero es que, además, eso debe ser iniciativa del equipo de gobierno. Bueno, Camimo Villalba lleva recordando desde hace tres años al equipo de gobierno que está organizando más la feria de Navidad. No lo dice solo Camimo Villalba, lo han dicho también los informes de intervención y secretaría y yo creo que, bueno, pues, que en ese sentido serán ellos los que tengan que darle el siguiente paso. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Bueno, por parte de Ciudadanos valoramos la buena intención que tiene la moción o la propuesta que ha hecho el Grupo Cambiemos, tiene buena intención y, efectivamente, viene a colación de un problema que se ha planteado hace unos meses porque había un vacío legal y se ha pretendido cubrir ese vacío legal pues con calzador o la puerta de atrás y evitando la ordenanza o las normas que aprobamos aquí de cara al público, con transparencia y con la representación de los vecinos que tenemos. Ahora, eso está bien, pero yo es que no sé qué les ha dado a ustedes...